¡Vamos a felicitar a Begoña! ¡A que sí, Marta! ¡Di que sí! ¡Sí! ¡Vamos a felicitar a Begoña! ¡Cómo! ¡No está en su casa! ¡La botamos! ¡Venga! ¡Que nosotros podemos! ¡Venga, que se nos llevamos a Begoña! ¡Venga, corre! ¡Venga, venga, que me hiciste a ser odiado! ¡Venga, que se ha odiado, venga! ¿Amigas a no? ¡Venga! ¡Va, vamos, corre! ¡Venga, venga! ¡Claro! ¡Venga, venga! ¡Pero nos parece que allí hay gente! ¡No se nos ha adelantado! ¡No! ¡No! ¡No se nos ha adelantado! ¡No se nos ha adelantado! ¡No se nos ha adelantado! ¡No se nos ha adelantado!